Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself, Frisian Flag Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero Gracias por continuar en Sintonía de Pulso Latino En más de una oportunidad hemos mencionado el nombre de Build It With Art o Construyendo con Arte Un gran proyecto que ha impactado a la comunidad y le ha dado herramientas a jóvenes artistas para desarrollar sus talentos Para muchos esta ha sido una gran experiencia poder compartir sus dotes artísticos con el jurado del proyecto que próximamente estará dando a conocer el nombre del joven seleccionado Que seguramente impactará a la comunidad de la isla con su arte, esta es una gran iniciativa Switz Foundation lanzó en enero su nuevo proyecto llamado Build It With Art o Construyendo con Arte Que cuenta con el apoyo de la empresa ENCO, la Academia de Artes Finas y Diseño de Aruba, NAR Media y el Departamento de Cultura Para brindar apoyo y motivar a los jóvenes arubianos que sueñan con hacer de Aruba un mejor país por medio del arte La idea con esta gran iniciativa era incentivar a los jóvenes a dar lo mejor de sí por medio del arte dejando a un lado quizá el día a día o su entorno Hoy, delante de los jueces de este proyecto de la camiseta con la Academia de Arte y EMCO Presenté unos artes, unos bocetos de algunos problemas sociales y de gobierno que existen en ese momento en Aruba O por ejemplo la implementación nueva del pago por el parqueo en Oráñestad, en la capital, que eso ha causado muchas críticas Para los jurados no fue una elección fácil, ya que cada diseño, cada bosquejo y cada arte tiene una historia tras de sí Por eso en su elección decidieron que el dibujo debía reunir diferentes características propias de nuestra idiosincrasia Pero siempre resaltando el valor de cada joven artista, el cual le impuso Por ejemplo, para Freddy Montoya, uno de los jurados, quien es una cara muy reconocida en Aruba a nivel cultural Es muy importante darle a los jóvenes herramientas para que salgan adelante Y qué mejor que demostrando el arte y las destrezas artísticas que ellos poseen Como juez voy a aportar al proyecto, a los jóvenes, a cada uno de los diseños, a cada uno de los sueños Lo que siento, lo que cada diseño me sugiera Si hay un diseño que me da ganas de llorar, lloro Y se lo hago saber por qué me hace llorar Si hay un diseño que me mueve mis sentimientos, también lo puedo expresar Si tengo algo de aportar, agregar a este sueño, a esta filosofía, a este dibujo Con todo el amor del mundo, pero lo que pude observar hasta el momento Son cosas que cruzan los límites En otras noticias, la industria discográfica pasa por un buen momento en cuanto a ventas se refiere Esto a través del resurgir de un formato que muchos consideran olvidado u obsoleto Tal vez extinto, pero como nos dice Guillermo José Torres de nuestro canal Aliado Guapa en Puerto Rico La historia se repite y hoy son muchos los que celebran el regreso del disco Con su particular sonido, el disco de vinilo o LP regresa a los hogares Y es que en tiempos donde los formatos digitales como los mp3 y el streaming Acaparan la atención de los consumidores, este viejo conocido se inserta nuevamente en el mercado musical El LP ha ido llegando a paso firme a los hogares de nuevos audiófilos Que tal vez sin saberlo, se han conectado con una época gloriosa de la industria discográfica Pero para los fieles, el disco de vinilo era algo que ya veían venir Es que el vinilo nunca ha muerto Mira, yo me recuerdo cuando el CD empezó con su apogeo La gente cogieron y empezaron a botar sus platos, a botar sus discos Regalarlos, echarlos a la basura Y yo decía, pero que cosa más terrible No se han dado cuenta que esto es un ciclo Esto tiene su ciclo, tiene su ventaja y tiene sus desventajas Y esto, como quiera que sea, esto nunca ha muerto Y es que cada día son más los coleccionistas que sueñan con encontrar ese álbum que tanto buscan O tal vez conocer a un artista nuevo a través de un formato distinto Para el coleccionista, tiene mucho más sentido un disco de vinilo que cualquier otro tipo de disco ¿Qué suena mejor? ¿El disco, el CD o el MP3? Sin lugar a dudas, el disco de vinilo es lo mejor que suena Olvídese de eso, que en eso no hay duda Y eso se lo puede decir cualquier experto En los Estados Unidos, las ventas de discos han ido aumentando año tras año Lo que representa una nueva ventana para la atribulada industria discográfica Y un factor determinante en este resurgir del disco de vinilo Es un punto muy válido para los coleccionistas Y es el hecho de poder tocar ese pedazo de historia Algo que no se consigue con los formatos digitales Pero para los coleccionistas, se trata de algo que nunca desapareció Los apasionados del vinil, los amantes del vinil, los seguidores del vinil Lo que conocemos y sabemos lo que el vinil es y significa Siempre lo hemos seguido A pesar de que la tecnología haya dejado de producir Y haya opacado un poquito el vinil Pero el vinil es otra cosa Los jóvenes entre los 14 a 17, 18 años Pues están adquiriendo este tipo de disco Porque encuentran como la calidad Es otra cosa que ellos no habían visto Obviamente no se criaron en eso Y los músicos también se han aprovechado de esa oportunidad Aumentando el número de lanzamientos en vinilo cada año Se trata de un viejo conocido Que ha regresado para llenar de música Las vidas de nuevos escuchas Solo queda esperar para ver Si se trata de un regreso definitivo El informe especial Guillermo José Torres Un singular partido de fútbol se realizó En la Plaza de Bolívar de Bogotá En la capital colombiana Se trató del encuentro Gol y Paz 2016 Y con protagonistas estuvieron Carlos Vives, Tostado de Shaquip Town El Padre Linero y Juan Pablo Ángel El fútbol nos une En la cancha no hay diferencias Hay diversidad y se juega en conjunto Estos son los valores que se exhibieron En esta muestra futbolística dos equipos mixtos En el que no hubo árbitro Porque había un acuerdo mutuo de respeto por el rival Siempre que el fútbol sirva como metáfora de expresar Que podemos vivir en paz Que podemos aceptarnos Que podemos valorarnos Uno está feliz La red de fútbol y paz reunió Algunos famosos y líderes de opinión Que jugaron este partido Junto a jóvenes de diversas regiones Que a través de este deporte Están llevando un mensaje de reconciliación al país Es un honor yo ser la entrenadora De los chicos de Timbiquí Entender que el fútbol puede ser un mecanismo Para la transformación social La inclusión, el respeto, la tolerancia Goles son amores Y así se celebraron Como una fiesta compartida por ambos equipos En el fútbol uno se abraza sin conocerse En el fútbol uno se perdona En el fútbol uno vuelve a comenzar Se cae y vuelve a comenzar En el fútbol hay más un trabajo en equipo y de amor Con esta campaña Más de 3.000 niños en Colombia Han visto rodar el balón de la reconciliación Y han hecho su compromiso De ser actores de paz En este partido En el que cada uno Tiene que hacer su mejor jugada ¡Viva Colombia! Señores, mañana será el día De la gran pelea tan esperada En donde diferentes atletas Que se han preparado por meses Se enfrentarán en estos rounds Una de ellas Y que seguramente será Una de las más esperadas Y la pelea En la categoría de menos de 46 kilogramos Entre la joven Chiara Petrochi Y Alejandra Trump Pues Chiara se ha preparado por meses Para este gran día De mañana 29 de abril Chiara Petrochi es una joven de 14 años Que últimamente ha sido muy mencionada Ella conjuntamente con su hermana Sofía Han dejado la bandera de Aruba Muy en lo alto En diferentes competencias A nivel de tecondo Pero ahora Chiara Se enfrenta a un nuevo reto Para su brillante carrera deportiva Su primera pelea de MMA Ella se estará enfrentando mañana En contra de Alejandra Trump Por la categoría menos 46 kilos Y para lograr su victoria Está entrenando 5 horas al día Sin descanso Dando lo mejor de sí Para que mañana Toda la comunidad Pueda disfrutar de una pelea De alto nivel Chiara Petrochi Con sus 14 años Promete ser una gran atleta En esta disciplina Que a pesar Que ella ha expresado Que hasta ahora está comenzando Y si le gusta Continuará El esfuerzo Y dedicación Que ella le pone Hace que sea Un más gratificante Este nuevo reto Que ella a su corta edad Está asumiendo Así que mañana En el Entertainment Center Será este gran duelo Que estará De infarto Y cierro con música En la ciudad En la ciudad En la ciudad Fue confirmada Recientemente Por la periodista Darcy Queen En donde indica Que Carlos Vives Y Shakira Están organizando La preproducción De un video Que será rodado En la arenosa De la canción Titulada La bicicleta Sobre la fecha Sobre la fecha de rodaje Del video Todavía hay diferencias Algunas fuentes cercanas Aseguran que será El 25 de mayo Y otros que en el mes De junio La cuestión es que La alcaldía de la ciudad Aportará todo lo necesario Para la realización De esta producción Como lo hizo Anteriormente Es con Vives Y la Miss Universo Paulina Vega Durante la grabación Del tema Las cosas de la vida Con esta información Me despido Soy Alejandra Forero Y esto fue Pulso Latino Por el día de hoy Nos vemos pronto En otra misión Más aquí mismo En la TV Canal 15 Chau chau Pulso Latino Fue presentado por Discover it for yourself Frisian Flag Más aquí mismo